Para ustedes, residentes de Argentina, Brasil, España, Chile, Perú y el mundo, un placer presentarles a la nueva taquillera del charango del momento, Fernanda Alanoca y los príncipes del charango, desde Cochabamba, Bolivia. Aquí vuelvo otra vez, Fernanda Alanoca, con mucho cariño. Antes me querías, Cholita, ahora me desprecias. Antes me querías, Cholita, ahora me desprecias. Cada vez que quieres, Cholita, me andas helando. Vivo de trabajo, Cholita, no hay nicomita. Si tanto me quieres, ingrato, tienes que aguantarme. Si tanto me quieres, ingrato, tienes que aguantarme. Para mantenerme ingrato como una princesa. Para mantenerme ingrato como una princesa. Para mi tesorito, José Alejandro González. ¡Vamos, Cholita! Así, 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 Cholita. ¡Sapamos la rispa, Cholita! ¡Kadié ma widgetso aquí! ¡Sapamos la rispa, Cholita! ¡Kadié ma widgetso aquí! Pantalos ni tapiz Cholita, hepa y choco munkí. Kami sasnita pejolita, hebay chogam mungkin Sampamunaris va ingrato, mojas baja mungkin Mojas bajamus va ingrato, no hay mona wangy Dari henitas wang ingrato, se posa le wangy Dari hayata manging rato, se posa le wangy ¡Vamos, Silvia! ¡Esa mamadita! ¡Esa mamadita! ¡Dala como tú sabes! ¡Así me gusta! ¡Eh, eh, eh! ¡Maja Magia Records! ¡Moder! Siempre te perdono, Cholita, sigues con lo mismo Siempre te perdono, Cholita, sigues con lo mismo Solo te aguanto, Cholita, solo por mis hijos Pásame unos días, Cholita, otra vez juntitos Perdóname, pues, amorcito, te lo suplico Perdóname, pues, amorcito, te lo suplico De hoy a adelante, ingrato, todo cambiará De hoy a adelante, ingrato, todo cambiará ¡Vamos! Esto va para todas las bolivianitas Allá en Argentina ¡A la mozadita! ¡A la mozadita! ¡A la mozadita! Soy Cholita, bolivianita Soy solterita, orgullosita ¡A la mozadita! 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 ¡A la moz Tarija, Sucre, Cuchabamba, Oruró, así con gustito, bailando, bailando, bailando Soy Cholita, Bolivianita, todos me dicen la más bonita, un sopertito Otras Cholitas tienen envidia, y los cansados mueren de sabia, amorcito Soy Cholita, Bolivianita, todos me dicen la cantutita, un sopertito Otras Cholitas tienen envidia, y los cansados mueren de sabia, amorcito Vamos, Javier con Doni, en Argentina, písalo, písalo, písalo Soy Cholita, Bolivianita, que culpa tengo, no ser bonita, un sopertito Otros me dicen, ay mamacita, otros me dicen, nos casaremos, amorcito Soy Cholita, Bolivianita, que culpa tengo, no ser bonita, un sopertito Otros me dicen, ay mamacito, grabando, pares tuyos, marchas de cor, así te canto yo Fernanda, así mi amor, así, 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 Cholita Una vuentecita, otra vuentecita, otra vuentecita, otra vuentecita Y con cariño, para mis fans, vamos Cristina Lidia, las lindas Bolivianitas Cinco años que vivimos, no nos entendemos Te conozco, me conoces, no nos comprendemos Que esa mano es imposible, seguir a tu lado El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú Y nos vamos, por toda Bolivia Argentina, Perú, Brasil, España Y esa vuentecita, súper bien, se ha dobladito Si tú me quieres, ven y pues chiquito Cinco años que vivimos, no nos entendemos Te conozco, me conoces, no nos comprendemos Que esa mano es imposible, seguir a tu lado El amor se acabó, el amor se terminó El amor se terminó, ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Y nada es igual, si no me amas tú Vamos bailando, así corazón Vamos con esa guitarrita Escuchar Písale, 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 písale Así como tú sabes El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú El amor se acabó, el amor se terminó Ya nada es igual, si no me amas tú ¡Vamos bailando! Magia Récords Gracias por ver el video